Brevemente, señor David, fin de ETA, 860 muertos, proceso de paz y el árbol que se mueve con las nueces que caen y los demás sin comer. Hágame usted la reflexión y su conclusión. Gracias. Yo creo que esta es una de esas cuestiones en las que esta sociedad de la sociedad española, particularmente la vasca, pero el conjunto de la sociedad española, demuestra su inmadurez democrática, su flojedad y su inmadurez democrática. Lo que está pasando en Euskadi, en España, en este momento y en relación con esta cuestión que usted plantea, es verdaderamente dramático. Verdaderamente dramático. Yo nunca creí que lo iba a vivir. Yo que he vivido los peores años, los peores años en el sentido de que cada semana prácticamente enterrábamos a alguien. Los peores, la época de hierro, vamos, verdaderamente y de plomo. No creí que el final de ETA viniera precedido de tanta ignominia, de tanta canallada como la que estamos viviendo, de tanta injusticia, de tanta lasitud moral como la que estamos viviendo en este momento. Porque efectivamente estamos más cerca del final de ETA, como dicen siempre, como si fuera una cosa difícil de entender. Más cerca siempre estaremos, ¿no? Estamos más cerca de derrotarles definitivamente. Podemos decir que casi que les hemos derrotado desde el punto de vista, entiéndanme, operativo, militar, entiéndanme la palabra militar, entre comillas, pero políticamente nos están ganando. Yo sé que es muy antipático esto que estoy diciendo y además me quedo siempre en muy minoría donde lo digo. Y además a la gente no le gusta oírnoslo decir. A la inmensa mayoría de la gente no les gusta oírnoslo decir, ni que les hagamos pensar sobre ello. Porque la gente no quiere la paz, quiere que les dejemos en paz. Sencillamente. Y que no les planteemos ninguna cuestión de estas. O sea, ya no matan, pues déjanos en paz. No, 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 ya está. Es repugnante. Verdaderamente, desde mi punto de vista, es repugnante lo que ocurre en esta materia. Y es repugnante, y son tiempos de ignominia, verdaderamente, porque no es solo el nacionalismo. Hay mucha gente muy decente, desde luego entre los nacionalistas también los hay, pero hay mucha gente muy decente que no es nacionalista, que también está como subsumida por esa especie de cloroformo que han echado a la sociedad no solo los nacionalistas, el Partido Socialista y el Partido Popular también. Que nos explicó, cuando ese comunicado de ETA de hace dos años y pico, que todavía Rajoy estaba en la oposición, que era el fin de ETA. Que ya está. Y la gente compra el cloroformo, o sea, no lo compra, pero se lo fuma y vive feliz. Y lo que no quiere es que le recuerdes que hay más de 300 crímenes sin juzgar. Que son más de 300 familias que no saben quién mató a su ser querido, que no ha sido juzgado. Y que hay gente que está saliendo de las cárceles que sabe quiénes son. Y a los que no se les exige colaborar con la justicia para salir. Que es lo fundamental, colaborar con la justicia para que la familia pueda hacer el duelo y para que se haga justicia. Y dicen, es que queremos la paz, y es que es la paz. Oiga, la paz no es dejar en paz a los criminales y a los delincuentes. La paz es poner la paz. La paz nunca fue el objetivo en Euskadi. Nunca estuvimos en guerra. Hubo una guerra. Mi padre la vivió. Yo no. Pero lo que vivimos en Euskadi, no, no, no. Fue una guerra entre demócratas y no, 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 no. Eran unos totalitarios asesinos que, por cierto, asesinaron a 40 personas durante la dictadura y a 820 durante la democracia. O sea, para que la gente se acuerde, que es que no asesinaban cuando vivía Franco. Asesinaban después del 78, contra la democracia. Más de 800 contra la democracia. Bueno, pues, nunca la paz fue el objetivo. El objetivo fue la libertad. Vivir en democracia. Vivir en una sociedad normal en la que pudiéramos hablar con libertad, sin miedo. Bueno, pero ahora nos dicen, es que es por la paz. Y claro, es la paz. Y fíjense lo que ha hecho este fin de semana la Guardia Civil. Pues menos mal que lo ha hecho. Pues, afortunadamente, la Guardia Civil tiene que seguir haciendo su trabajo. Mientras ETA exista, tiene que seguir investigando a la policía y la Guardia Civil para poner a disposición de la justicia a los presuntos terroristas. ¿Por qué ETA no se ha disuelto? ¿Por qué ETA existe? ¿Sigue existiendo? No dijo una de las abogadas, la tal Zulueta. Yo estoy aquí en Durango porque ETA me ha dicho que esté. En la foto de la infamia esa de los terroristas. Pero si me dice que coja una pistola y pegue unos tiros, los pegaré. Pero ¿cómo se puede decir a continuación que ha sido una mala operación esto y que no quieren vivir en el tiempo actual? Pero ¿cuál es el tiempo actual? Pero ¿cómo hemos pervertido tanto nuestro sistema? O sea, ¿cómo puede haber gente que pueda parecerle normal que haya sesenta y tantos terroristas? Porque, a ver, han cumplido su condena. Sí, pero siguen siendo terroristas. Que han cumplido su condena. Vale, pero siguen siendo terroristas porque no son delincuentes que se han reinsertado, han renegado de la historia, de lo que hicieron. No, no, son terroristas que se sienten orgullosos de lo que han hecho. Y dice, no, y aceptamos, y les parece un gran avance. Hay mucha gente, muy buena gente, buenísima gente que dice, qué gran avance. ¿Aceptan el daño causado? No, no, aceptan el daño bilateral. O sea, lo mismo las víctimas que los verdugos. Y quieren oír lo que no se ha dicho. ¿Cómo puede, esa foto, cómo puede producirse? ¿Cómo es posible que se pueda tolerar? Esa foto tan infame, que la gente le parezca normal. Y que además nos diga, a los que no nos parece normal y decimos estas cosas, que tenemos odio y que queremos venganza. No, 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 queremos justicia. Justicia, pero justicia y nada más. Justicia es que los que han sido y son responsables de crímenes de lesa humanidad, paguen para que se haga justicia. O sea, alguien de estos que ha defendido todo esto, que defiende todo esto, podría tolerar que pongamos el asesino de las niñas de Alcacer, juntara a 60 pederastas, hiciera un acto aquí, con todos ellos aquí, y dijeran que bueno, que oiga, que la pederastía no es tan mala, que ellos no querían hacer daño a los niños, pero que oye, que tienen esa debilidad, y que ellos también sufren mucho, y que todos sufrimos, oiga, y que como sufrimos todos, pues vamos a darnos un abrazo, y usted se acerca hacia mí y yo me acerco hacia usted. ¿A que no sería soportable? ¿A que no lo podríamos soportar? Sin embargo, a los terroristas sí. Como que no, como que es un tema menor, que además de asesinar personas, querían destruir la democracia. Porque nunca mataron, porque nos tuvieran manía, que por cierto nos tenían, pero matarnos era un instrumento para doblegarnos, para socializar el miedo, para doblegarnos. Entonces, ¿qué es lo que creo? Pues creo que hay que insistir y resistir. Y que hay que insistir y resistir hasta que acabemos con ellos. Las dos cosas, hasta el final. Hasta derrotarles. Y déjenme que les diga más. La derrota de ETA, ETA estará derrotada cuando sea delito honrar su historia. Como en Alemania, con el nazismo. Ese será el día que estará derrotada. Cuando esté en el Código Penal. Cuando sea delito de lesa humanidad. Y esté en el Código Penal. Y no prescriban ninguno de sus crímenes. Y esa batalla hemos de darla. Y la estamos dando, quiero decirles, muy en solitario. Muy en solitario y sabiendo que somos muy antipáticos, por decirlo. Porque la gente no quiere oírlo. Y no quiere oírlo porque oírlo le obliga a reaccionar. Y a tomar posición. Y porque, en fin, están mejor así. Claro, dicen, no, pero si ahora, miren, les voy a contar una anécdota, perdónenme que me extienda tanto, pero les voy a contar una anécdota, algo que me ocurrió a mí la semana pasada. Y con eso se van a dar cuenta hasta qué punto la sociedad está completamente enferma. Y esta es una batalla que la tenemos que dar con mucha más fuerza que la que tenemos. El sábado por la mañana, saben que el sábado por la tarde había una manifestación en Bilbao que la había convocado primero una organización ilegal. Ilegal por ser demostrado ante el juez que era una continuidad de Batasuna, o sea, de ETA, que también está demostrado no solamente en los jueces nacionales, sino también en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Bueno, pues estaba anulada y saben ustedes que el PNV, que no se había sumado siquiera a la manifestación, decidió convocarle echándoles una mano, lo de toda la vida. Cuando ETA ha estado fuerte operativamente, el PNV se modera y cuando está débil, pues se radicaliza, porque en realidad lo que les importan son los votos de esa familia. Bueno, pues eso era por la tarde. Por la mañana yo me bajé a Bilbao con mi hijo y con mi nieto, fuimos a hacer algunas compras y tal, y en un momento dado estaba yo en la acera con el nene, mientras Diego, no sé qué estaba haciendo, pues meterle esto de la OTA para aparcar el coche, estaba lejos, estaba yo sola con Diego, con Luca, con mi nieto ahí en la acera, y viene una señora. Esto que les cuento es radicalmente cierto. Viene una señora de setenta y tantos años y, ah, Rosa Díez y tal, me saluda muy amable, muy simpática y tal, y dice que a la tarde de manifestación hasta el PNV se ha sumado. Y yo la miro así, mi escolta estaba a unos metros, perplejo, porque a ver, a lo mejor la gente no sabe lo que pensamos de la política económica, pero vamos, de esto yo pensaba que por lo menos... Dice, bueno, igual ustedes no se van a sumar. Y digo yo, pues no, 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 no. Ah, ¿ustedes no van a ir? No. Y digo, no, no, no. Y digo, ¿por qué voy a discutir con esta señora? ¿No me va a echar aquí un mitin? No, digo, no, no, no. No, nosotros no vamos a ir. Ay, no. Pero, ¿por qué no? Si se están portando muy bien. Se están portando muy bien. Me dijo, se están portando muy bien. Y bueno, claro. Entonces, ¿te quedas como sin palabras? Y digo, no, no, nosotros estamos en desacuerdo, ¿no? Y todo esto con el nene en el carrito y tal, ¿no? Entonces, la señora amablemente dice, no, yo no voy a ir porque me duele mucho la espalda y tal, me dice, pero ella como muy amable. Y entonces, le mira así al nene que tiene dos años y medio y que no habla y le dice, la astana, que es así como, cariño, mono, ay, la astana, dile a la abuela que vaya. Es tremendo, o sea, tremendo, o sea, tremendo. Una expresión de, dice, se están portando muy bien. ¿Pero cómo que se están portando muy bien? ¿Y qué les vamos a hacer? O sea, se están portando muy bien y qué, les nombramos defensores del pueblo. O sea, ¿sale el violador este que ha salido en Cataluña y le haces presidente del Instituto de la Mujer? ¿O cómo? ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es eso? Dice, oiga, se están portando muy bien. Pues, 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 es que nunca se tenía que haber portado mal. Es que, en fin, no matan a nadie. Bueno, no, ya gobiernan en toda Euskadi, en muchísimos sitios. Ya les tenemos que ver en el Congreso de los Diputados como si fueran normales. Vamos, como si fueran uno de nosotros, quiero decir. A la vez que defienden la política de ETA, que no han renegado de toda su historia, ya les tenemos que ver. Bueno, pues eso, que perdone que me haya extendido tanto.